Bienvenidos a Energía o Energia. Esta es una galería donde observamos las energías transformadoras en nuestro mundo. Aquí en el museo, nos encantan las experiencias de aprendizaje práctico y vamos a echar un vistazo a tipos únicos de exhibiciones que nos ayudan a comprender la energía renovable y la energía no renovable en nuestro mundo moderno. Entonces, esta nueva galería aquí en Discovery es una galería que cuenta con señalización bilingüe. A medida que se desplaza por la galería, verá texto en inglés y español en todo el espacio de la galería que brinda indicaciones sobre cómo usar el espacio de exhibición. Mientras ingresa a la energía, verá que hay muchas luces y muchas exhibiciones que están esperando que las explore. Tenemos un área grande donde estamos, observando el concepto de fotosíntesis y cómo las plantas usan la luz para crear energía. Este es un sistema hidropónico. No necesitamos usar tierra. También tenemos exhibiciones. Nuestra exhibición Future City, donde puedes tomar estas pequeñas ollas y colocarlas en una pantalla interactiva y puedes ver cómo cada tipo de estructura energética, ya sea a gran escala o pequeña escala, juega en el conjunto y mira cuánta energía podemos producir para nuestras comunidades. Transformar, almacenar y transportar. Los visitantes experimentan los conceptos fundamentales de la transformación, el almacenamiento y el transporte de energía al interactuar con objetos, como un generador de manivela, grandes juguetes de cuerda y un circuito. Los visitantes activan una gran escultura de turbina dinámica en el centro de la galería. La exhibición de movimiento y luz de las esculturas los ayuda a visualizar cómo se utilizan las turbinas para generar electricidad a través de varias tecnologías energéticas. Los visitantes generan energía con una manivela y almacenan electricidad en capacitores. El medidor de voltaje muestra cuánta energía almacenada. Los visitantes lanzan el anillo y ven el resultado de su energía. Experimentos solares. Los visitantes ensamblan sus propias creaciones. Solar con una variedad de piezas que incluyen paneles solares, baterías y circuitos básicos. Los visitantes de la pared de circuitos activan luces, sonidos y ventiladores, con energía transportada a través de circuitos paralelos y en serie en una gran pared. Almacenamiento de energía. Carrera. Los visitantes compiten con otros en una pista de juguete con autos eléctricos impulsados por generadores de manivela. Los visitantes de la prueba de carrera analizan sus intereses y fortalezas. En una prueba digital, los visitantes aprenden sobre el impulso y la conservación de la energía a través de la caída de una pelota. Los visitantes levantan y dejan caer una pila de pelotas de goma, enhebradas en un poste vertical. Los visitantes jóvenes juegan con la luz y el color en una exhibición creativa que sugiere la omnipresencia de la energía en su ciudad. Turbinas eólica. Los visitantes experimentan los diversos diseños mientras construyen su propia turbina eólica. Usando una estación de prueba, pueden evaluar y retinar su enfoque para mejorar su turbina. Al igual que todas las galerías, aquí en Discovery, están pensadas para ser exploradas de manera práctica. A medida que recorra la galería, disfrutará de muchas exhibiciones diferentes, con colores brillantes, texturas y propiedades únicas. Por lo tanto, si desea ver algo nuevo, venga a Discovery y explore una nueva galería científica, llena de exhibiciones y experiencias únicas. ¿Qué esperan que las descubra?